Me tienes loco y loco es poco, loco de remate ya no sé ni qué hacer No quiero otra gata que no sea tú, a veces me asusto porque lo único que quiero es que mi mundo sea tú Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita! Que yo soy como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua Que soy como lluvia que revuelve el lodo Que soy un tornado que acaba con todo y dices que soy mala como un ciclón Que no tengo compasión por nada pero no dices que fui yo quien más te amó Que soy mala con razón, que no mereces perdón Que tu nombre es mentira y tu apellido es la traición Reconoce algún día que dañaste mi vida y esto se acabó Y ahora te atreves tú a llamarme mala solo por barcos y un poco mi fe Oh sí, quisiera verte llegar bajo una lluvia infernal Y aunque no sea diciembre tampoco sea viernes Quiero celebrar la primera noche juntos ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando mi luce ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo destaco de mi mente y mi presente? Porque la vida es un regalo mío, tío, tío Es un regalo que se aprovecha por mi amor y a vivirla y vivirla con una gran fiesta Hoy quiero dar gracias a ti por estar en mí Oh sí, oh sí, oh sí, hoy quiero dar gracias ¡Venezuela! 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 Nadie Nava Una venezolana Desseñor Internacional de Olga Tañón ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación por aquí, bueno, agradecida con Dios por permitirme hacer todas estas cosas esto es algo maravilloso estoy viviendo un momento increíble, que todavía yo miro así para los lados yo digo, conmigo, conmigo y nada, agradecerle, a disfrutarlo Claro que sí porque tenemos que agradecerle a la vida tenemos que agradecerle a Dios al universo, para que las cosas se sigan fluyendo en lo que estamos buscando Así es Quiero que me cuentes Así es, así, agradecida Sí, quiero que me cuentes cómo empieza todo este cuento todo esto que estás viviendo de quién fue la primera persona que te dijo a ti Mira, cantas igualito que Olga Tañón ¿Te pareces a Olga Tañón? ¿Quién te descubrió? ¿En qué momento? ¿Hace mucho tiempo o hace poco? No, bueno, yo creo que ya hace tiempo mi familia mis hijos por aquí mi esposo siempre que colocaba las canciones de Olga Tañón me decías se parece tu tono de voz al de Olga y nunca, bueno lo tomé en serio siempre era 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 como un juego como algo divertido llegar a este a las reuniones de la familia y cantar las canciones de Olga Tañón con los amigos y y cuando llega la la pandemia que no teníamos nada que hacer Olga Tañón hizo un challenge de este para lavarse la mano invitando a la persona para que se cuidaran y y bueno nada aquí en la casa teníamos un lavamanos aquí en la sala en pozo enseguida se puso creativo y le puso agua al lavamanos y creamos aquí un espacio en la sala y hice el challenge de lavarse la mano que se vaya que se vaya que se vaya de mi vida que me dejé a mi tranquila que acabaron las mentiras que se vaya y que se vaya que no vuelva nunca más que nunca ha muerto mi vida que se vaya ay bendito sea Dios y fue algo que quedó bien chévere lo mis hijos lo montaron por Instagram y Olga Tañón dio un like fue el primer el primer like de Olga Tañón para mí qué emoción cuando ella te imagínate te escribió también de qué te dijo me escribió qué bella esas fueron las dos palabras yo tengo eso grabado lo tengo Dios mío me faltó hacer un cuadro y montarlo aquí en la sala pero y fue algo bien bonito y después de eso no has podido algún mensaje que ella te envíe o tú le envíes a ella algo así por las redes sociales bueno bueno Sandro sí te cuento que Olga Tañón bueno me abrió la bandeja para yo tener comunicación con ella sin embargo yo lo único que hice fue o sea las veces que he podido hacerlo envío mensajes donde recibo he recibido mensajes de texto y algunas caritas pero ella en un momento dijo que no se iba a meter a estar revisando sino que lo iba a hacer su equipo así que no sé si es ella o es el equipo que ha estado hablando conmigo ahorita puedo puedo contarte que para el año pasado cuando ella vino al poliedro ella este mucha gente mucha muchas personas que me que me están apoyando la etiquetaron para ver si había un encuentro entre nosotras dos allá en el poliedro que me dieran un espacio aunque sea para cantar un corito digo yo y entonces este el equipo de Olga me enviaron un correo al privado del que yo no quise hablar hasta digamos hasta ahorita indicándome que bueno que me agradecían por el cariño que yo le tengo a a Olga Tañón pero que no no era posible ese encuentro entre nosotras dos porque el performance del show no lo permitía pero con otras palabras me dejaron este escrito que más adelante Dios mediante en otro momento podría darse ese encuentro ojalá Dios quiera ojalá mira las cosas las cosas suceden en el momento apropiado por lo menos ya tocate en la puerta ya diste el primer paso con ella quien quita que cuando vuelva a ir a Venezuela se conozca eso ojalá las cosas las cosas se logran si usted lo tiene en su mente eso lo va a lograr porque sabes que yo he tenido en este programa muchos imitadores muchos dobles y han conocido a su artista su artista por lo menos yo tuve hace mucho tiempo cuando yo estaba empezando a la imitadora a la doble internacional es la única que ella reconoció que la conoció en persona de J-Lo de Jennifer López ella se llama Connie ella no sé si tú la has visto por ahí si la has escuchado ella si la ha visto si la vi bueno ella el doble de Cristian Castro un montón que yo he entrevistado y han conocido al original como se dice entonces eso va a pasar claro si si ojalá ojalá que yo tenga la oportunidad de conocerla porque la admiro muchísimo todo esto que yo estoy haciendo es con mucho respeto para Olga amo sus canciones porque sobre todo yo creo que cuando uno quiere imitar a alguien uno tiene que sentir esas canciones identificarse con el artista en mi caso yo no quiero como han habido algunos comentarios yo no quiero ser Olga Tañón no pretendo ser Olga Tañón yo soy Jazz Kay Linaba pero simplemente amo las canciones de Olga Tañón y se ha dado todo esto que me emociona mucho que me hace feliz porque por sobre todo eso me siento súper contenta de estar haciendo esta imitación de Olga Tañón yo me llamo en la feria Olga Tañón arriba San Cristóbal donde no cabe la tristeza donde hay llanto no a la amargura no a eso no se le abre la puerta eso es lo importante para nosotros los seres humanos hacer cosas que nos encantan y que nos sentamos felices ahora todo este caracterización por decirlo así esta preparación ¿cuánto tiempo te tardaste para cada día hacerlo como mejor porque yo siempre lo hace igualito no sé tengo un año aproximadamente haciendo el doble de Olga Tañón y bueno viendo tanto los videos de ella todavía me falta muchísimo por ejemplo hace poquito me invitaron a participar en un programa en San Cristóbal que se llama Yo me llamo en la feria en San Cristóbal una experiencia maravillosa y y este que que te cuento fue algo increíble y y bueno me exigieron en el programa que era lo que iba a hablar me exigieron en el programa que tenía que bailar eso era lo que lo que que tenía que que bueno que hacer todo lo posible por este hacer las dos cosas al mismo tiempo como como es Olga Tañón y y bueno ahí di lo mejor de mí y y me falta todavía me falta este hacer una cantidad de movimientos hacer una cantidad de cosas así igualita a Olga pero pero hasta el momento he sido aplaudida porque bueno me ha salido yo digo que 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 al máximo de de lo que he podido dar para eso hace rato nombraste Yo Me Llamo me da curiosidad bueno también todo llega en el momento adecuado porque tú te presentas en Yo Me Llamo Colombia están buscando para las audiciones bueno este este es una pregunta que que ahorita me está me está dando muchas vueltas aquí en la cabeza te cuento que fui invitada por por tres personas para que fuera el programa de Yo Me Llamo allá en Colombia en Carracol y este no no fue fácil porque las tres personas que me estaban me estaban invitando este yo tenía que enviar un video y este comentar que iba de parte de una de esas tres personas que estaban en eso y y bueno se dio en el momento este perfecto digo yo me me llamó Marión Cheyenne una una que fue jurado en el programa de Yo Me Llamo allá en en San Cristóbal y me dijo eh Jess Keini viene aquí a San Cristóbal eh una productora del programa de allá de Carracol y yo le hablé de ti eh ella le 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 pasó un video de los de allá del programa y la la como que se le dice la productora del programa este cuando vio el video dijo si se llama Olga Tañón pero hubo un detalle yo para participar en el programa necesitaba tener un permiso del cual yo no sabía nada que lo llaman el PPT para yo poder este hacer cualquier evento o trabajar o algo allá en Colombia y no lo tengo eso no lo dan de la noche a la mañana eso tiene una demora para que le entreguen a uno el documento sin embargo bueno ya yo estoy moviéndome con eso y y es bonito y y muy emocionante que una de las productoras de de ese programa tan conocido este yo pueda tener la oportunidad de participar y no pierdo la esperanza no pierdo la esperanza en el nombre de Jesús yo estoy poniendo todo en sus manos para que las cosas se den si es la voluntad de Dios también está Yo Soy Perú que también un programazo también está ese está yo me llamo Bolivia si no me equivoco yo me llamo Chile hay un montón de programas que han salido y Panamá también en Panamá también y son programas que te van a miras tú llegas a ganar eso porque tú tienes mucho talento no es porque muchas gracias tienes mucho talento y entonces trata de meterte por ese camino para que tengas más amplitud para que te conozcan más la gente porque tú tienes mucho talento muchas gracias muchas gracias de nada mira bueno yo yo espero yo espero que que tener la oportunidad de poder participar en uno de esos programas es una horita de mi sueño tengo tantas cosas en la mente y estoy tan tan Dios mío tan acelerada que me quiero calmar me quiero calmar el día de hoy tuve un reto y me puso ronquita porque tengo un proyecto para cantar una canción este con alguien más y y y y es es un reto para mí estoy estuve hoy todo el día este ensayando 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 ensayé tanto que me puse ronquita Dios mío pero bueno todo todo en las manos en las manos de papá Dios siempre siempre estoy estoy llorando para que todas las cosas se den sin forzar nada que todo fluya de una manera espontánea y que sea porque eso viene de arriba claro que sí y desde niña soñabas con ser artista te gusta el medio la televisión sí sí desde niña me gustaba cantar muchísimo bueno cuando comenzó Karina me gustaban muchísimo las canciones de Karina me gustaban mucho las canciones yo creo que a todo las canciones de Rocío Durcal de Juan Gabriel de Ana Gabriel cuando llegó Selena también Dios mío las canciones de Selena y así fui soñando pero no nunca nunca se me dio nunca se me dio que o sea que participara en un programa no fui a una escuela de canto nada nada de eso se dio y por eso yo creo que es más increíble el poder pasar este el poder tener este este momento con esta experiencia porque no de verdad que o sea en este tiempo yo digo Dios mío este tú sabes cómo 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 son las cosas porque no pensé que fuera a llegar ahorita no pero llegó y yo lo quiero aprovechar y yo lo quiero disfrutar al máximo mira como te lo dije hace rato es increíble porque cuando a uno le gusta algo en el caso mío a mí me gusta toda la vida me ha gustado esto y nosotros somos un montón de hermanos y el único como dicen ellos que frangulero soy yo y toda la vida yo mira de verdad toda la vida yo quería hacer de hecho yo fui a extra en Radio Caracas Televisión cuando yo tenía 18 años pero por cosas de la vida yo no yo no seguí yo me dediqué a otra cosa a trabajar estudiar qué sé yo no me no seguí con eso y fíjate que pasaron los años te voy a contar una anécdota que me encanta decirte esto yo soñaba o sea yo soñaba yo me encantaba estaba hablando de la telemobile en ese momento de la loberida y yo estaba muy yo quería conocer a Mariel Alcalá la quería conocer yo era muchacho bueno yo me olvidé de eso yo llego aquí a Buenos Aires se me da el momento de yo arrancar con este proyecto con la ayuda de mi pareja que iba haciendo en vivos en la que sé yo y bueno gracias a Dios he ido mira y hoy por hoy para hacerte el cuento cortico tengo una amistad muy bonita con ella la conozco o sea ha venido aquí ha grabado conmigo aquí en el apartamento fue madrina de mi matrimonio que me casé hace como un mes por eso te digo wow o sea que cumpliste tu sueño y yo me había olvidado de eso han pasado más de 30 años qué sé yo y mira o sea todo empezó porque ella también me da clases a mí la actuación ella me está preparando también todo eso primero la invité a un en vivo me lo dio después me empezaron las clases y hemos tenido una amistad muy bonita y por eso te estoy diciendo que las cosas se logran en mi caso con el tiempo pero mira todo lo que ha pasado buenísimo buenísimo yo creo que que sí es cierto que los sueños se convierten en realidad y yo no voy a perder la esperanza yo voy a mantener la fe de que en algún momento me voy a encontrar con Olga y vamos a cantar alguito junta y que vamos a ser buenas amigas porque de verdad que la admiro mucho me identifico muchísimo con Olga porque ha sido una mujer que le ha tocado luchar mucho en la vida que ha pasado por momentos muy tremendos muy difíciles y ha seguido para adelante eso no la no la ha detenido y es un ejemplo es un ejemplo yo digo para mí y para muchas mujeres el que el que a pesar de los problemas y de las dificultades eso no te no te baje el ánimo y no te quite las ganas de ser lo que quieres ser y de alcanzar a donde quieres llegar y eso me motiva mucho yo a mí me pasa algo que es increíble yo puedo a veces estar con bueno con un poquito de desánimo por mil cosas y yo escucho las canciones de Olga Tañón y ¡bu! o sea es una cosa como es como un cargador para mí Olga Tañón es como un cargador para mí que me enciende que me motiva que me da tanta alegría que es algo que no que no puedo explicar es algo de verdad que no puedo explicar porque es mágico es muy bonito y y algunas personas me comentan por qué este sigues imitándola debes de cantar tus propias canciones buscar este hacer tus tus producciones porque tienes la voz y y te sale y y a mí me gustaría ojalá ojalá que permita que yo pueda tener mis propias canciones por ahí hay dos hay dos temas que me los escribió el señor Oscar González de la agrupación El Coquimba de Maracaibo y esas canciones están esperando para que le montemos todos los perolitos y las cosas pero se necesita como dicen se necesita el empujón esas personas que están en esos medios esas cosas porque eso cuesta mucho dinero y bueno este todavía me falta que pecado pero pero bueno pero no no pierdo la esperanza yo tengo yo tengo fe de que ojalá que se dé y aunque yo creo que aunque me toque cantar canciones mías yo yo siempre voy a cantar canciones de Volga porque me me gustan muchísimo me encantan en estos días que tuve un evento mi hijo Sebastián él tiene 21 años él me hace audiovisuales bien bonito mi hijo Juan Daniel que tiene yo tengo tres hijos Juan que tiene 26 años él es el que me lleva a las redes sociales el que me ayuda me graba María Fernanda que tiene 11 años cuando salimos a los eventos me ayuda a vestirme porque bueno en muchos casos me toca maquillarme yo misma arreglarme yo misma y bueno María Fernanda es mi equipo de trabajo es mi familia y hasta el momento yo creo bueno hasta el momento no puedo decir este mi manager oficial es papá Dios todavía no tengo uno que esté firmando porque bueno ese tema es un poquito delicado y así bueno hasta ahorita todo lo que hemos estado haciendo sencillo con el teléfono todas las cosas que se han dado yo digo que han sido de parte de Dios porque no han sido forzadas y bueno nada yo lo estoy disfrutando espero Dios mediante que llegue una persona que me dé las guías me dé esas direcciones con esto que todavía a nosotros nos falta mucho que tenemos que adquirir conocimiento tener asesoría con muchas cosas que nos faltan pero bueno todo a su tiempo yo creo que que hemos hecho mucho en tan poquito tiempo creo yo creo yo que que llevamos un año pero no tengo un año completo montándome en tarima y no yo creo que tengo tendremos como como seis meses más o menos como seis siete meses haciendo estas cosas donde sí 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 pero vas muy bien yo veo que vas muy bien sí sí increíble increíble y y bueno esos nervios a millón y todas las cosas pero ya ya lo que uno va entrando entrando en calor cuando uno ya va agarrando confianza y ya ves que tienes aceptación con el público y la cosa todo va como que este encajando y haciéndose esa 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 unión bonita pues entre entre las personas que están ahí y y yo entonces este ahí es donde está todo pero tienes algo muy bueno muy bonito que tienes tres hijos escuchen que son los que te están ayudando te lo digo por el tema de la tecnología porque llega un momento ya que uno ya está así como que pero ellos como son más chamos son más jóvenes ellos saben más de eso ¿no? y por ahí por lo menos están ayudando con las redes sociales bueno que es importantísimo el apoyo familiar es muy importante mi esposo me está apoyando al al 100% y y los muchachos también y eso es algo espectacular porque donde donde yo donde me llaman yo quiero ir bueno con mi combo completo yo quiero ir con mi familia porque como te dije es mi equipo de trabajo claro que sí y y es maravilloso es muy bonito yo quiero que que si bueno que si en algún momento llegar a tener un representante legal o o el manager eh igual yo quiero que mi familia esté delante de todo esto mi esposo como bueno como mi mi no sé si puedo decir también como mi representante eh pero para estas cosas a veces se necesitan eh documentos bueno no sé para 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 hacer todas las cosas legal sí que te quería preguntar eh que recuerdas tú de la primera vez que te presentaste en una tarima de en el público que 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 anécdota tienes de ese día de esa noche guau yo tengo tengo muchas tengo muchas tengo muchas anécdotas y y bueno este eh en especial yo creo yo creo que todas yo creo que todas porque donde me monté eh eh las personas fueron fueron muy muy receptivas y y con mucho cariño y y lo más importante que después que canté la primera canción querían otra y mucha gente guau se parece si se parece la voz de Olga es algo que me pasó en un evento muy muy bonito eh eh fuimos a a un a una eso fue algo en Caracas ok no con la con el evento de María Gabriela con el evento de María Gabriela María Gabriela es una niña encantadora este ella está necesitando un trasplante de de pulmones y y este me invitaron su mamá me invitó este para que colaborara este en el en el evento que iban a hacer para ella y bueno yo sin preguntarle ni siquiera a mi esposo si me iba a llevar y si los muchachos me iban a llevar yo dije que sí yo misma soy porque eso es bonito hay que ayudar y y en mi caso que es que tengo tantas cosas que hablar que mi mente está pero bueno súper acelerada porque soy sobreviviente de un coma y y cuando me llamaron a a a a ese evento de María Gabriela yo no lo dudé yo enseguida dije que sí y bueno luego cuando ya se se presenta ya ya faltaban poquitos días para que ya eh eh con ver hablaran sobre eso me comentan que iba a estar Viviana Givelli que iba a estar Miguel Molly Criollo How y otros otras personas apoyando el el evento eh a María Gabriela a mí me entraron unos nervios decía Viviana Givelli Miguel Molly ay Dios mío yo como que yo como que no sé como que como que no voy entonces este nada yo fuimos fuimos y fue algo yo me monté temblando en esa tarima y cuando canté las personas del sonido me dijeron que había algo que había algo en el sonido que registraba mi voz con mucho mucho parecido al de Olga y ellos se quedaron asombrados con eso y eso me dio me dio una alegría y las personas querían que yo siguiera cantando y que siguiera cantando pero bueno no nada ya yo tenía mis temas ya o sea los temas de Olga que iba a interpretar y tenía que bajarme y también teníamos que venirnos porque esa noche eso fue en Caracas y no nos íbamos a quedar allá teníamos que regresarnos de Caracas porque nosotros vivimos en Valencia y fue algo muy bonito pero conociste a Viviana si conocí a Viviana me tomé fotos con ella que después yo decía Dios mío yo después yo estaba emocionada porque son artistas que uno los ha visto durante tantos años y uno los ve como que grandote pero hay que hay que aceptar este Sandro que son personas igual que nosotros y igual que todos los artistas que Dios les regaló un don para que compartieran con las personas que tienen a su alrededor para que llevaran buenos mensajes alegría y toda la cosa buena y que son iguales que todos nosotros que pasan por por sufrimiento por todas las cosas pero que que somos iguales claro a ti te pasó lo que me pasó a mí yo cuando conocía a estas artistas que están acá que es a Sabache a Mariela a mí me dio una tembladera la primera vez me había en persona y yo no lo podía creer yo estaba así como que con unos nervios de una cosa y después con entrevistado gente muy conocida por así como por Zoom o los en vivos también entonces pero conocer artistas en persona me ayudó mucho a humanizar al artista y ahora no ahora no tengo otra cosa ya ya tú uno está más tranquilo cuando uno entrevistó a alguien muy conocido en la televisión y lo logro entender por eso pero cuando uno se emociona claro muchísimo de todos los temas de Olga Tañón ¿te lo saben todo o no? Bueno yo creo que yo creo que me lo sé todo yo creo que me lo me lo sé todo pero hay hay algunos temas que son muy muy especiales para mí por ejemplo la canción de La Gran Fiesta me la agarré esa 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 es mi canción favorita la gran fiesta porque habla este tema habla de que hay días hay días arriba y hay días abajo que hay momentos buenos y momentos malos y es para todos y que y que a pesar de de que le pongan a uno trabas en la vida aunque te pongan tras pie como dice la canción y aunque uno no llegue a esa meta que uno quiere llegar hay que seguir hay que seguir y celebrar cada día como una gran fiesta como dice la canción como una gran fiesta donde no cabe la tristeza donde hay cantos no a la amargura no a eso no se le abre la puerta como una gran fiesta una fiesta gigantesca donde la alegría donde la alegría Sandro después que se despierta ya nunca más se acuesta esta es una canción que yo creo que le sube la energía y el ánimo a todo el mundo yo no me quiero imaginar cuando hacen se reúnen ustedes con tu familia en los cumpleaños en las celebraciones y el venezolano que es tan tan alegre no me quiero imaginar ese bochinche contigo pues sí 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 es bonito y a veces hay a veces hay dilemas también porque cuando cuando viajamos a Maracaibo que en Maracaibo está toda nuestra familia ahí hay pleito a veces hay hay cosas porque donde mi mamá quieren que nos quedemos entonces donde la familia de mi esposo quieren que nosotros entonces vamos entonces a veces queremos no yo me quedo donde mi mamá y entonces ajá tú te vas para allá para donde tu familia y entonces resulta de que no no es igual porque entonces la del bochinche yo soy o sea soy yo la de la fiesta la de la la de la canción la de la la de alborotamiento y y y bueno pero sí la pasamos súper bien súper rico disfrutamos muchísimo y y y lo y lo pongo a bailar qué bueno qué bueno qué bonito ese talento que tú tienes eh ya es que ya estamos llegando al final de 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 este programa de Sandro TV nosotros acá agradecidos contigo de poder conversar con una mujer que tiene un talento increíble y me hace el favor y te vas y te inscribes en yo me llamo Colombia o yo no sé en otro yo me llamo pero tienes que hacerlo porque tú vas a ir triunfando tú vas a ver con el favor de Dios amén 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 todo todo que sea como Dios quiera y y espero que sea así allá a allá en Colombia para ir claro que sí porque eso te va a dar una amplitud gigante creo que así le pasó al doble de Nacho que es venezolano fíjate él se presentó allí no ganó pero le hizo mucho dio mucho rating lo de él cuando se presentó hizo ocho voces de varios artistas él quedó en el programa y no ganó por cosas porque me imagino yo que no es del mismo país porque eso pasa mucho y fíjate en estos días se presentó el super sábado sensacional todo lo que ha ido creciendo buenísimo buenísimo sí sí él es Joel Medina verdad Joel Medina que que bueno que nosotros aquí lo aplaudimos y y estamos súper orgullosos de él porque el talento de 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 Medina es increíble es muy 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 bueno es muy bueno y y bueno nada él soñaba y se montó y gracias a Dios dio todo lo 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 que él tenía este para dar y le fue muy bien y le va a ir mejor porque sé que se le están abriendo muchísimas puertas y le está yendo muy bien unas palabras para todas las personas que nos están viendo hoy en este momento en este programa que sigan celebrando la vida todos los días que vale la pena la vida es muy bonita y y y que todos tenemos problemas todos pasamos por dificultades pero hay que poner nuestra mejor cara porque aunque hayan momentos malos nosotros tenemos que echar para adelante y mantener la fe así es así que espero verte pronto que vengan para acá una gira para buenos aires que hagamos un programa aquí en persona ay ojalá 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 y te digo como como la canción con la canción de Olga ojalá 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 Aprende a vivir sin ti, pa' fuera y pa' la calle. Eso nos lo enseñó Olga. Chao, mi amor. Ay, muchísimas gracias. Gracias a tu familia también por este encuentro bonito. Chao. Besitos. Chao, gracias. Nos vemos en otro episodio de Sandro TV en la próxima semana. Dios mediante. Chao. Chao.